Este es un proceso de todos los años, esta es la campaña de reforestación que se lleva a cabo y con instrucción del señor alcalde municipal, seguimos un procedimiento que estamos recuperando las áreas degradadas por incendios forestales y lo que tiene que ver aquí en Cofradía, aquí se conoce como el Cerro Tigre, esta parte aledaña a las colonias Lisandro Paz y la Primavera aquí lo que se va buscando es ejercer control sobre lo que corresponde a la zona de reserva hacia arriba, hacia la reserva misma, entonces ahorita estamos trabajando quiero decirle que nosotros ya empezamos en el mes pasado empezamos en Zapotala, tenemos ya más de 10 mil plantas ya plantaditas más o menos 8 manzanas, aquí tenemos 11 manzanas más que vamos a recuperar este año porque aquí tuvimos un incendio forestal, los incendios forestales en el mes de, sobre todo el mes de mayo fue terrible, entonces estamos recuperando esta área y estamos pensando plantar aquí una cantidad de, ahí fue unas 20 a 25 mil plantas de pino y otras especies como la que estamos ahorita trabajando en el área que vamos a poner macuelizos y algunos otros tipos de especies como cedro, caoba, recuperando estas áreas. En plantas estamos proyectando unas 50 mil, unas 50 mil y en cómo se llama, en terreno son unas 20 a 25 manzanas más o menos, estamos trabajando precisamente no estamos, usted ve aquí solo aquí tenemos 11 manzanas que las estamos interviniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!